Hoy nos acompaña Antonio Hurtado, uno de los organizadores del Fotofestival, que da comienzo la semana que viene en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. Bienvenido. Bienvenido, bien hallado. El Fotofestival ha conseguido consolidarse en el panorama nacional, en parte gracias a la calidad de los participantes, de los ponentes. ¿Quiénes van a participar este año? Como me acabas de comentar, es verdad que no hemos consolidado ya. Esta es la quinta edición, en ediciones anteriores lo hemos hecho en otra localidad, pero creíamos necesario que teníamos que traérnoslo aquí a Torremolinos. Dentro de los ponentes de los fotógrafos importantes que vienen este año a Fotofestival, como bandera de esta quinta edición, traemos a Eugenio Recuenco, traemos a Joana Biarnés, traemos a Colita, Fernando Bayona, y así hasta 12 ponentes de primerísimo nivel de unos fotógrafos superinteresantes todos de conocer. Bueno, Cristina García Rodero, que estaba previsto, finalmente no puede venir, ¿no? Efectivamente, Cristina García Rodero teníamos previsto traerla, pero al final ha tenido un percance y una historia, pero automáticamente Joana Biarnés, que está muy de moda este año, nos dijo que sí, estaba supercontenta de asistir aquí a Torremolinos, que ya no viene a Torremolinos desde hace, desde los años 70 aproximadamente, y le ha hecho mucha ilusión el poder participar en esta quinta edición. Además de los talleres va a haber el Congreso de Fotografía, ¿qué temas se van a abordar en ese Congreso? Vale, el Congreso de Fotografía son los días 11, 12 y 13 aquí en el Palacio de Congreso. El Congreso básicamente son los 12 fotógrafos durante los dos días y medio que dura, y van a realizar su experiencia como fotógrafos. Van a explicarnos cómo han hecho su fotografía, su vida, en torno a la fotografía. Es algo muy personal de cada uno, ¿vale? Y ellos van a explicar todo lo que en su vida han estado haciendo en la fotografía. El Congreso, el Fotofestival en general, está dirigido a profesionales, pero también pueden acudir a aficionados, ¿no? Efectivamente, el Congreso, el Fotofestival se divide en dos partes, 8, 9 y 10, que son los talleres para profesionales, ¿vale? Y el 11, 12 y 13, para que todo el mundo que sea amante de la fotografía venga a conocernos y venga a conocer a estos fotógrafos superfamosos a nivel internacional. Es una oportunidad única, ¿todavía quedan plazas? ¿La gente puede todavía...? Sí, todavía quedan plazas para Fotofestival. Es más, si quieren mirar, en nuestra página web, www.fotofestival.es y quedan unas pocas de plazas todavía. ¿Qué destacaría de todo el programa que hemos hablado? Ya sabemos que vienen grandes ponentes, ¿qué es lo que destacaría usted personalmente? Yo personalmente lo que destaco es que es una experiencia, para todos los asistentes, es una experiencia que ya se está volviendo tradición, ¿vale? Todos los años vienen mucha gente, viene gente de Madrid, viene gente de Barcelona, viene gente de Bilbao, viene gente de Soria, viene gente de toda España a reunirse. Ya vienen exclusivamente también a verse entre ellos y a disfrutar de todo lo que nosotros aportamos. Pues muchísimas gracias, estamos seguros de que volverá a ser un éxito. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, como siempre, continuamos con nuestro compañero Jorge Moreno y los deportes.